¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, atención porque hoy tengo que hablar de un grave error de Ana Rosa Quintana y sinceramente iba a hacer un vídeo muy entretenido que lo voy a dejar para mañana, pero lo que ha pasado es para comentar. Ya sabéis que el programa de Ana Rosa Quintana es uno de los pocos programas de Telecinco que lideran holgadamente con audiencias bárbaras, ¿no? De 22% incluso, cuotas que ya ningún otro espacio de la cadena alcanza. Y decidieron, cómo no, alargar el programa estos días con la cosa de la moción de censura a Rajoy y con que iba a haber un nuevo presidente del gobierno. Suena muy intentador, ¿no? ¿Cómo sacar tajada del pastel de las audiencias con el programa que es líder? Pues alargándolo, ¿no? Pero lo que ha pasado no se lo esperaba nadie y es que se ha pegado un piñazo de audiencia, o sea, se ha hundido en la miseria nunca, mejor dicho, porque se ha pegado un 8% de audiencia, es decir, ha perdido casi 14 puntos en un solo día, ¿no? Me ha llamado mucho la atención, es como que el subpúblico no quería ver eso, le impactaba mucho lo que estaba sucediendo y cambió de cadena. Algunos se fueron a la sexta, otros a Televisión Española o a Clan, no se sabe muy bien, pero es verdad que el programa de la Rosa se hundió completamente. Me hace mucha gracia el tema, ¿no? También es verdad que muchas veces me comentáis que esta franja de 2 a 3, donde Telecinco lo está pasando tan mal, tiene un nombre, ¿no? Se llama la ruleta de la suerte, para los que nacimos en los 60, la ruleta de la fortuna de toda vida, ¿no? Que arrasa en audiencias y luego también el programa de Aniga Tiburu, que está muy consolidado en muchas décadas y digamos que eso hace una piña ahí que no deja mucho margen, ¿no? Pero que Ana Rosa Quintana saque un 8% en un día lectivo es para notar, ¿no? Es un buen castañazo. Yo creo que Ana Rosa está muy arrepentida de haber aceptado el reto de hacer este especial informativo. Yo no entiendo por qué Telecinco no hace informativos Telecinco, un especial, ¿no? Y que dejan a Ana Rosa Quintana quitando estos marrones, pero bueno, quiero que comentéis todo esto, que penséis también de que exista un nuevo presidente de España, somos un país tan moderno que hasta la política da noticias de grandes titulares, ¿no? Comentar, opinar, suscribiros si no estáis suscritos, compartir el vídeo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!